Hola, muy buenas noches, ya estamos aquí, tiempo ya para el deporte en esta casa. Hoy en nuestro primer de ocho flash de la semana hablaremos de atletismo, de balonmano, de ciclismo, fútbol y como no de baloncesto. Pero hoy arrancamos con el deporte rey, vamos con nuestra portada. El Burgos ha tenido hoy jornada de descanso y será mañana cuando comienza a preparar el partido del domingo en Gijón ante el filial del Sporting. Antes de eso, no solo fútbol, contó ayer con la presencia, ayer lunes con un invitado de lujo. El entrenador del Burgos, Alejandro Menéndez, pasó por esta casa después del derbi y valoró cómo ha visto a su equipo en el poco tiempo que lleva su mando. Alejandro Menéndez pasó este lunes por los estudios de no solo fútbol. El asturiano visitó esta casa después del empate sumado por el Burgos en el derbi ante el mirandés. El técnico cree que su equipo va evolucionando y cogiendo su idea futbolística. Creo que el equipo va dando pasos grandes y creo que el equipo va evolucionando de manera que hacemos fútbol, que manejamos, bueno, sobre todo los principios y los conceptos que yo entiendo que son buenos para enriquecerse y para ganar. Su llegada ha supuesto un cambio radical de estilo respecto a la figura de Pachi Salinas. El Gijonés sabe que no es fácil inculcar todo su libro de estilo en tan poco tiempo. No es fácil, hay que ser pacientes. Evidentemente este trabajo requiere mucha elaboración, mucha insistencia. No tenemos tiempo, quizás necesitarías esa pretemporada donde empezar a construir un poco esa idea, donde entiendo que los futbolistas sí lo van cogiendo y en menos de 15 sesiones que llevamos, bueno, ya se van viendo visos de lo que yo quiero. El principal problema que se está encontrando es el último pase para llegar a portería, a una faceta que se puede mejorar con el paso de las semanas. Ese último pase quizás requiere un poquito más de tiempo, ¿no? Entiendo de que los rivales ahí se juntan más, acumulan más jugadores y bueno, por supuesto los defensas pues en segunda B no te dan un metro, ¿no? Al final es cuestión de precisión, cuestión de velocidad, cuestión de atacar los espacios en coordinación un poco con el pasado receptor. El próximo reto para los burgalesistas será en el feudo del Sporting B el domingo a partir de las 12 del mediodía. Por su parte el Club Deportivo Mirandés tampoco se ha ejercitado hoy, será mañana cuando vuelva a calzarse las botas en el campo 2 de las instalaciones de Anduba con la mente puesta en la visita del colista, el caudal de Mieres. Para ese encuentro no estará disponible el capitán Borca Quijera que vio ante el Burgos su quinta cartulina amarilla. Su sustituto natural podría ser el recién llegado Bruno Rivalda. Más fútbol, fútbol femenino. Nuestra señora de Belén no pudo certificar de manera definitiva su permanencia un año más en segunda división tras ceder por la mínima en casa ante el Alhóndiga. Las madrileñas se adelantaron en la primera mitad con un disparo lejano que se envenenó por el fuerte viento reinante y despistó a la portera burgalesa Celia. Las de Marci buscaron el empate pero no pudieron romper el muro visitante. Las burgalesas siguen manteniendo una renta de siete puntos sobre la zona de descenso. Hablamos de baloncesto. Las buenas noticias se han amontonado en las últimas horas para el San Pablo. En primer lugar, John Jenkins ya tiene el ansiado visado y estará disponible para el duelo ante el Barcelona después de haberse perdido los dos duelos últimos frente al Real Madrid, Jukan Murcia. Y la otra buena nueva es la llegada del deseado refuerzo exterior. El elegido es el alero esloveno Vladko Zansar. Tiene 20 años, bide 2-0-1 y llega procedente del mega B-Max serbio. Ha sido elegido en el draft de la NBA en la posición número 49 por los Denver Nuggets. Y ya dejó muestras de su calidad en el Coliseum con la camiseta de Eslovenia en el partido que midió a su selección contra España, en el que anotó nada más y nada menos que 19 puntos. Creo que es un jugador con mucha proyección, un jugador que dentro de unos años puede ser un jugador que marque, por lo menos que sea referente en un equipo donde esté. Ahora con nosotros nos viene a ayudar a intentar aportar su calidad, su trabajo y por lo menos ayudarnos en la rotación, que en los últimos partidos quizás hemos tenido un poco de escasez en las rotaciones. Porque Burgos se lo merece. Porque somos grandes. Porque son los mejores. Porque seguro que podemos con ellos. Por la ilusión de una ciudad. Para vengan a Chigrisky. Porque somos el español de Cornellà. Tenéis que ganar por ellos. Por ellos. Burgos. ¡A por ellos! Por el Burgos tendría que ganar. ¡Echadle huevos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Vas a la vuelta! ¡Un, dos, tres! ¡Burgos! Partidazo el domingo en el colisión. Dejamos el básquet, hablamos de ciclismo tras un pequeño descanso. El Burgos BH se vuelve a subir a la bicicleta. Los burgaleses disputarán desde mañana la Vuelta al Alentejo en tierras portuguesas. Es una carrera en la que esperan dejarse ver y rascar alguna victoria. El Burgos BH vuelve a la carretera para afrontar un tramo de calendario bastante cargado. Mañana tomarán la salida en la Vuelta al Alentejo que se disputa en tierras portuguesas. Una prueba que tiene un perfil muy marcado. Terreno rompe piernas, mucho aire y finales entrepecho. Terreno duro y pestoso. En el equipo tienen claras quienes van a ser sus principales bazas. Ibai Salas está muy bien de forma y el terreno le va muy bien. Y los finales al sprint con Dani López puede estar también haciendo una buena vuelta. Ibai Salas será el jefe de filas. El de Balmaceda aspira a una victoria de etapa y cree que la general de la Vuelta se le podría escapar por la etapa contrarreloj. Mi objetivo primordial es ganar una victoria de etapa. La general creo que se me va a escapar quizás por la contrarreloj. Pero bueno, creo que la victoria de etapa espero que sea factible y espero estar ahí disputándola. La carrera portuguesa cuenta con una circunstancia que no agrada mucho a los corredores. Una jornada que se disputará en doble sector. A mí personalmente no me gustan los dobles sectores. Pero bueno, es lo que hay y hay que adaptarse a la carrera. A ello será un día largo, un día complicado. Con un sector matutino de montaña. Con dos puertos de primera categoría. Creo recordar según los perfiles. Y por la tarde una contrarreloj individual que seguramente sea la que defina la clasificación general de la Vuelta. Después de Portugal aguardarán Volta a Cataluña, Gran Premio Miguel Indurain y la Vuelta al País Vasco. Les deseamos muchísima suerte. En Balomano el Ubu San Pablo sufrió un inesperado tropiezo en casa que le complica un poco la pelea por los puestos que dan acceso a la fase de ascenso. Los burgaleses cayeron por 23 a 25 ante un arroyo que supo jugar mejor los momentos decisivos. La defensa de los pupilos de Mariano Ortega se vio completamente impotente en sus intentos de frenar al jugador vallisoletano Rugger Grosy. Autor de 11 goles y verdadera pesadilla durante los 60 minutos. Y el atletismo burgalés se trajo dos medallas del Campeonato de España de Campo a través que se disputó el pasado fin de semana en Tierras Extremeñas en Mérida. En categoría sub-20 Cristina Ruiz de la Universidad de Burgos finalizó en tercera posición por su parte en la prueba sub-23. La palentina del Florentino Díaz Rey, Marta García, también subió al tercer cajón del podio. En la carrera absoluta Dani Arce fue dúo décimo y Lidia Campo vigésima. Con atletismo lo dejamos por hoy. Mañana regresamos a la misma hora con más deporte. Sean buenos, les dejamos con nuestro flash del día. ¡Suscríbete al canal!